Y hoy lo que quiero compartir con ustedes es una lección y es una lección de prosperidad. Hablamos mucho de prosperidad, pero hoy quiero enfocarme en algo que es tal vez no entender por qué Dios quiere realmente prosperarnos. Y yo creo que todo el mundo está claro en que Dios quiere prosperarnos a nosotros, pero a veces no llega la prosperidad y no entendemos por qué Dios a veces no nos prospera o cuál es la verdadera razón por la cual Dios quiere prosperarnos. Y yo sí soy de los que creo y predico y de los que permanentemente confieso que Dios promete para nosotros el éxito y una vida abundante. ¿Quién cree eso conmigo? Y los demás están en duda, están todavía en la mitad, en el limbo. Yo creo que Dios definitivamente ha prometido el éxito y una vida abundante para nosotros. Sin embargo, creo que muchos de nosotros tenemos una versión diferente a lo que es el éxito y la vida abundante, como lo piensa Dios. Y ahí es donde tal vez está el problema. O sea, es claro para nosotros que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, pero la mayoría de veces creo que estamos fuera de ese plan. Y estamos fuera de ese plan porque o no hemos pasado suficiente tiempo con Dios, o creemos algunas cosas que Dios quiere para nosotros de manera general, pero de manera particular no conocemos cuál es ese plan. Yo tampoco les puedo decir que lo conozco. Yo creo que conocer el plan de Dios para nuestra vida es un descubrir diario, es una aventura. Yo creo que Dios se reserva ese misterio de saber qué va a pasar mañana para que nuestra vida tenga algo emocionante y todos los días tengamos que levantarnos con una motivación para buscarlo. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros lo busquemos para encontrar ese plan. Pero lamentablemente muchos de nosotros todavía estamos lejos de ese plan, de ese propósito. Y la verdad es que el éxito y la prosperidad y la vida abundante de muchos está escondida detrás de algunas cosas que nosotros no hemos descubierto. Y la verdad es que para todos nosotros el éxito y la vida abundante está escondida detrás de la palabra de Dios. Por eso quiero que leamos Josué 1.8 y vamos a ver tal vez que muchos de nosotros vamos a entender por qué es muy diferente la vida abundante que nosotros queremos a la vida abundante que promete Dios. Entonces, Josué 1.8, esperamos que salga ahí, que como hubo caída de luz, entonces todos los sistemas están como locos. Ahí dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Sí ven que los secretos de la prosperidad y el éxito están en la Biblia? Es claro lo que dice Josué 1.8. Pero lamentablemente leemos simplemente para buscar la necesidad diaria de lo que Dios quiere o lo que nosotros queremos que Dios nos diga. Pero la verdad es que esa vida abundante, esa vida próspera está detrás de la palabra de Dios. Y como nosotros sabemos que Dios quiere prosperarnos, no entendemos a veces que Dios necesita prosperarnos. A veces estamos, no sé si me hago entender, siempre estamos diciendo Dios prosperanos, Dios yo quiero esto, Dios tú me has prometido riquezas, tú me has prometido que todo me salga bien, que mi trabajo me salga bien. Pero no hemos entendido tal vez que Dios necesita prosperarnos. Y la pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Cómo hace que Dios necesita prosperarnos? Pues realmente una de las principales armas del enemigo es poner una máscara y poner una antifaz en las personas, por ejemplo con el tema del diezmo. Porque yo siempre lo digo cuando damos clase de finanzas, y es a cuántos de nosotros no nos han dicho que cuando ya nos volvimos cristianos y empezamos a ser una iglesia, algún familiar le dice, uy, ya le están robando esa platica. ¿A quién no le ha tocado eso? ¿A quién no le han dicho eso? Creo que a muchos nos ha tocado pasar con la difícil situación de nuestros familiares y decir, no, no, pero esa iglesia sí es de las buenas, ahí el pastor no se roba la plata, ahí hacen unas cosas súper lindas, y no es que a otras iglesias se las roben, lo que pasa es que esa es la mentalidad del mundo. Y el diablo quiere realmente hacer que la gente quede atada con respecto al dinero. ¿Por qué? Porque es que el diablo sabe que si usted es diezman, hay mucho más dinero y mucho más recursos en la casa de Dios para hacer la obra a la cual nos han encomendado, y se imagina donde empieza a haber recursos y esta iglesia empieza a avanzar de manera más rápida, empezamos a establecer iglesias más rápido, empezamos a comprar propiedades y a agrandarnos, ¿Usted sabe qué pasa con el diablo? ¿Se pone feliz? Obvio que no. Por eso es que una de las armas que utiliza el enemigo es enseguecer a las personas y no dejar que realmente las iglesias prosperen y la parte más importante es el dinero. Por eso es que yo digo que Dios necesita que ustedes prosperen, porque donde ustedes prosperen van a aumentar los recursos que van a llegar acá, pero el enemigo no quiere eso. Y a veces entendemos que la prosperidad tiene que venir de otra manera, pero una de las formas que debemos orar es Dios, prospérame para que prospere tu casa y para que el reino de los cielos avance con más rapidez, con más violencia, dice la palabra, o sea, porque necesitamos que esta iglesia crezca. Ahora, hay una historia muy bonita en Éxodo 36, 5 al 7, y vamos a leerla para que entiendan un poco realmente cuál es la visión de Dios con respecto a esto. Dice, Fueron a ver a Moisés y le informaron, la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento. Hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficiente para completar todo el proyecto. ¿Qué es lo que estaba pasando en el tiempo de Moisés? Estaban haciendo una obra, así como nosotros tenemos que hacer la obra de extender el reino de Dios. Y en el tiempo de Moisés estaba pasando lo mismo, pero ¿sabe qué es lo que pasaba? Que estaba llegando, recogían los diezmos y llegaba mucho. Y en un momento Moisés dijo, uy, no, 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 estoy ya, estoy lleno de tanta plata, estoy, no sé qué hacer con tanta plata que está llegando. Es más, vamos a dar una orden, no más ofrendas, no pasen mal los valdes, como sería el tiempo de ahí, ¿cierto? No recogen la ofrenda. Y dice que Moisés lo convirtió en un mandamiento, que ninguna persona además ofrenda para el templo. ¿Por qué? Porque hay más que suficiente para la obra que nos ha encomendado. ¿No le parece? Eso es una palabra espectacular. Y eso, ¿por qué no sucede en el día de hoy? Hay algo que no está encajando y yo creo que tiene que ver, porque no entendemos claramente por qué Dios no nos quiere prosperar, pero a veces no entendemos por qué no prosperamos. Deuteronomio 8, 18, también dice algo parecido. Dice, acuérdate del Señor tu Dios. Él, o sea, Dios, es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Entonces, fíjense que la palabra de Dios es muy clara con respecto al tema de prosperidad. Es muy clara ser que Él es el que tiene el poder, Él es el que quiere hacerlo, pero nosotros realmente tenemos que entender que para Dios la prosperidad que quiere para cada uno de nosotros es diferente que la que nosotros queremos. El mundo nos está enseñando a decir, nosotros tenemos que hacer plata para tener una casa, para tener un carro, para tener una finca, para tener posesiones, pero Dios no tiene ese mismo concepto y Dios no les va a entregar a ustedes sus riquezas si uno sigue pensando igual que piensa el mundo. Uno tiene que realmente entender por qué Dios quiere prosperarnos. Y el primer punto que tengo hoy de por qué quiere prosperarnos está en Lucas 6, 38. Si recuerdan que dice Lucas 6, 38 es muy cortico, dicen dad y se os dará. En otra versión dicen den y recibirán. La primera ley de la prosperidad es que yo tengo que dar. Yo no puedo esperar simplemente a recibir para dar. Dios dice siempre es importante empezar a dar. Esto nos lo ha predicado el pastor y hay unas prédicas tal vez de hace algunos años si pueden encontrarlas son espectaculares donde el pastor nos explica que el dinero es como un río. es un río que fluye no es como un estanque porque digamos que muchos tenemos la tendencia a tesorar riqueza y guardarlas y guardarlas y guardarlas pero eso es como el agua. ¿Qué pasa con el agua cuando usted la vuelve un estanque y la tesora y la guarda? se pudre ¿cierto? El agua tiene que estar en constante movimiento para que mantenga vida. Así pasa con el dinero. Es decir, yo tengo que activar esta ley espiritual que me dice que yo tengo que empezar a dar para empezar a recibir para activar esa fuente de donde provienen las riquezas y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios quiere darnos para que nosotros demos a otros y nosotros también tenemos que pensar bueno, ¿en qué estoy invirtiendo en nuestras riquezas? Estamos seguramente invirtiéndola aquí en la iglesia pero estamos invirtiendo ¿en quién más? Porque Dios realmente al dador alegre empieza a darle más. Acuérdense que somos mayordomos y en la medida que nosotros estamos invirtiendo bien la plata de Dios Dios nos va a dar más porque está diciendo este es un buen siervo este es un siervo fiel que realmente conoce lo que yo deseo conoce mi corazón y está invirtiendo ese dinero de la manera que yo también lo haría. Y realmente a mí me impresiona porque las palabras de prosperidad de la Biblia son impresionantes o sea Dios nunca dice que nos va a dar ahí suficiente hay una creencia que digamos que para ser seguidor de Cristo uno tiene que renunciar a todo y vivir una vida de pobre nosotros no creemos eso porque por ejemplo si uno lee Proverbios 3 del 9 al 10 encuentra palabras impresionantes con respecto a lo que dice Dios y leamos lo dice honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino ahí es lo que me llama la atención esa palabra se desbordarán aquí hay un amigo de la iglesia que siempre tenía la costumbre yo le preguntaba que hubo hombre como estás y me dice como regular y yo y por qué no estoy como preocupado y dice y por qué estás preocupado no porque no sé qué hacer con tanta plata que me va a entrar entonces no lo entendieron y esas son las preocupaciones buenas que necesitamos tener porque es que Dios si promete cuando promete abundancia dice sobreabundante está igualmente en Malaquías 3 10 dice traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa dice si lo hacen dice el Señor de los ejércitos celestiales les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que dice que no tendrá suficiente espacio para guardarla no les parece eso espectacular esa es la promesa para cada uno yo no creo que sea la promesa para algunos no los de rojo para ustedes esa promesa los demás no no es para todos pero hay que creerle a Dios no solo hay que creerle decirle bueno Dios cuál es tu propósito porque le aseguro que nuestros propósitos a veces y la mayoría de veces son diferentes a los propósitos de Dios para nuestras vidas y lo segundo tiene que ver con eso tenemos que poner a Dios en el primer lugar lamentablemente cuando se trata de riqueza siempre en el primer lugar estamos nosotros nuestras necesidades el carro que quiero comprar la universidad que necesito pagar los servicios que me van a cortar y no está Dios en el primer lugar a veces y yo he oído muchas personas que por ejemplo cuando tienen que dar el diezmo es no primero pago todas las deudas que tengo primero pago todas las obligaciones y de lo que me queda yo diezmo pero eso no es poner a Dios en el primer lugar es decir no tenemos puesto correctamente un versículo que es Mateo 6.38 y es un versículo que yo animo a todas las personas cuando quieren hablar de este tema que se lo aprendan de memoria y si saben que dice Mateo 6.38 busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene porque añadidura esta versión dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesitan Mateo 6.33 es un versículo que nos debe a nosotros redefinir como cristianos porque venimos muchas veces aquí a la iglesia pidiendo que Dios nos resuelva nuestros problemas que Dios tome nuestras necesidades y diga Dios por favor dame dinero dame lo que necesito para poder pagar ya que se va a acercar el fin de año y no quiero pasar con esta deuda o simplemente ya me van a quitar la casa me van a quitar el carro y no entendemos cuál es la posición que debemos tener pero Dios dice busca primeramente el reino de Dios y yo tengo una forma y tal vez algunos de aquí ya me han oído esta explicación para mí Mateo 6.38 yo lo pongo de la siguiente manera tome dos hojas en blanco en una hoja en blanco usted va a escribir todo lo que usted ha soñado tener ya estamos cerca al 24 de diciembre entonces la carta del niño Dios ¿ya la hicieron? no han hecho la carta del niño Dios pero la van a hacer ahoritica y ustedes le van a pedir todas esas cosas que han soñado y lo mejor es que usted tiene que ser muy honesto con Dios decir Dios yo siempre he soñado tener este carro yo siempre he soñado tener esta casa este caballo este perro este barco este avión lo que sea yo creo que todo el mundo ha soñado con algo o no aquí no nos pongamos aquí no yo lo único que sueño es con un pantalón humilde y unos como diría el pastor unos calzoncillos y unas medias yo creo que todos en el fondo tenemos un deseo que siempre uy Dios es que si tú me dieras tan solo esto yo sería feliz yo sería pleno pero a veces nos da como pena preguntar pero no yo creo que Dios quiere conocer cuáles son hasta nuestros profundos sentimientos ahora no le estoy diciendo que Dios le va a dar todo lo que usted pide yo lo que estoy diciendo es usted apunte y haga esa lista ponga póngase al día con Dios con todo lo que usted está soñando con todo lo que usted está anhelando tener yo le confieso yo si quiero un barco yo si quiero así sea un barquito chiquitico de remos o un yate pero a mí me encanta me encanta aprender a ir a navegar y perderme yo quiero eso y yo se lo he dicho a Dios también quiero un avión pero bueno de pronto ese sí no me importa tanto porque no lo necesito pero pero qué quiere usted tener coja un ajo en blanco y ágalo preséntese delante de Dios yo sé que no es el caso típico de oración que enseñamos pero pero por una vez cambie esa rutina que tiene usted con Dios y haga esas notas ahora usted va a dejar esa lista esa carta del niño Dios aunque no creemos en niño Dios bueno carta Jehová y la va a dejar ahí en la otra hoja en blanco usted lo único que va a hacer es la va a firmar ahora les voy a explicar qué se trata esto con esta hoja usted simplemente le está diciendo a Dios Dios yo ya te estoy diciendo todo lo que yo quiero tener y no necesito decírtelo todos los días porque Dios no es sordo y Dios no es un pescado que se le olvida los dos minutos todo Dios ya sabe usted se lo escribió usted no necesita todos los días levantarse a orar porque es que esa es lamentablemente la oración que tenemos todos los días recordarle a Dios nuestras necesidades Él ya sabe y duramos horas diciéndole Dios y acuérdate de esto que necesito y acuérdate del teléfono y la luz y la pensión y el mercado y la cuota del apartamento y acuérdate y todos los días y todos los días nuestra oración se centra en lo que nosotros necesitamos pero esta otra hoja que representa con mi firma estoy diciéndole Dios yo me comprometo a que cada cosa que tú pidas cada cosa que tú me digas que yo haga estoy comprometido a hacerla ya esta hoja que es mi añadidura ya la tengo ahí tú vas a firmar cuando tú quieras conveniente alguna de esas cosas que vas a pedir de pronto todas de pronto alguna pero lo más importante es descansar en que Dios ya conoce que hay en su corazón pero nuestro compromiso tiene que ser con este lado de la hoja porque Dios ahí va a escribir cada cosa que a él le interesa cada cosa que está en su agenda como prioridad y que va a pasar que usted con esa firma se está comprometiendo todos los días y decir Dios ok tú me dices que haga esto lo voy a hacer porque para mí lo primero es el reino la añadidura va a venir algún día pero yo voy a descansar que Dios tiene esas peticiones en su conocimiento para mí eso es Mateo 6.33 esa debe ser la posición de todos los cristianos con respecto a nuestras necesidades y lo tercero es ver que esta iglesia está prosperando yo creo que es impresionante y usted que es miembro de esta iglesia se debe sentir muy afortunado por ser parte de esta iglesia porque esta iglesia a Dios le ha puesto una gracia sobrenatural y yo creo que yo sé que tenemos un pastor espectacular tenemos unos líderes espectaculares pero nada de esto sería posible sin que Dios haya puesto de su gracia sobre este lugar y por eso usted tiene que sentirse privilegiado y tenemos que creer que este lugar está siendo prosperado hoy en día nosotros somos alrededor de unas 23 mil personas y usted puede decir wow que iglesia tan impresionante que iglesia tan grande pero si nosotros nos podemos comparar tal vez sí pero si ustedes van tal vez al tiempo y Moisés hay algo que todavía no cuadra porque 23 mil personas en 40 millones de habitantes que hay en Colombia no llega casi ni al 1% no sé si los matemáticos me corrigen pero es muy poco realmente lo que estamos todavía llegando a tener o sea hay mucha obra hay mucho reino por establecer en este lugar y nosotros tenemos esa tarea y nosotros tenemos que entender que aunque nuestra iglesia está volviéndose una iglesia relevante es una iglesia de influencia todavía hay mucho por hacer por eso es que Dios necesita prosperarlos a ustedes porque es que ustedes son los que están ayudando a que esta obra se extienda y es ustedes donde necesitan decir Dios ¿cómo puedo yo ayudar? ¿cómo puedo yo hacer que el reino de Dios esté en primer lugar y qué necesitas de mí para que este reino se extienda esta iglesia decidió creerle a Dios y decidimos convertir esta iglesia en una iglesia relevante hace poco estuve en Dallas en nuestra iglesia en Dallas es una iglesia muy pequeñita pero es una iglesia que está haciendo un esfuerzo impresionante por crecer y tomar de lo que somos nosotros para volverse la iglesia tal vez que somos en ese lugar pero vi varias cosas lo primero es que es una iglesia muy pequeña y me trajo a lo que era esta iglesia tal vez hace unos 20 15 años antes los que tuvimos la oportunidad de ver éramos una iglesia también pequeñita éramos una iglesia tal vez de 500 700 personas cuando yo llegué era pues obviamente mucho más pequeña antes pero ver de eso a lo que es la iglesia hoy es impresionante es poder ver una transición muchos de ustedes tal vez llegaron hace poco y les tocó disfrutar ya de un de un auditorio como este pero a mí me tocó ver los esfuerzos que hicieron los pastores para creer y yo me monté con ellos en una visión donde lo único que veíamos era fe porque no se veía gente era poquitico y ese sentimiento lo tuve cuando llegué a Dallas y dije uy Dios hasta dónde nos has traído es impresionante la forma que nos has prosperado y esta iglesia tiene secretos de prosperidad lo otro que también cuando estuve en Dallas y me voy a salir un poquito del tema para contarles es que me llamó la atención es que el 22 de noviembre se cumplieron 50 años del asesinato de John F. Kennedy recuerdan a John F. Kennedy 50 años imagínense lo que ha pasado digamos 50 años todavía tratando de descifrar qué fue lo que pasó si lo mataron si todo está vivo todavía hay gente que no sabe si lo mataron pero ese no es el tema sin embargo finalmente uno después de leer pues todo ahí en Dallas era alrededor de ese tema pues porque él murió ahí en esa ciudad y todo está todo con el tema de la conmemoración de los 50 años y a mí me llamó mucho la atención porque dicen que si John F. Kennedy hubiera continuado como presidente de Estados Unidos tal vez Estados Unidos sería una nación muy diferente de lo que es hoy en día había realmente un movimiento y una confianza de la nación sobre este personaje a tal punto que había un optimismo impresionante y tal vez los mejores años de Estados Unidos los tuvo en los años 60 y muchas personas creen que fue gracias al liderazgo de esta persona pero a mí me llama la atención y que estábamos viendo unos videos y hubo dos cosas que dos frases de muchas que él dejó escritas que me llamaron la atención la primera es que nos dejó la enseñanza más grande al liderazgo ¿cuántos líderes hay acá? porque somos solamente estos y los demás no son líderes yo creo que usted es líder así sea líder de su casa o líder de algo pero todos somos líderes y John F. Kennedy hizo una frase que para los que estudiamos administración y trabajamos por objetivos realmente nos marca mucho y es la siguiente él dijo algo como que antes de 10 años estaba hablando en 1963 cuando él se posicionó dijo enviaremos un hombre a la luna y lo traeremos de vuelta a la tierra sano y salvo eso para los que trabajamos por objetivos define claramente cómo se define un objetivo específico él no dijo mi interés es que vayamos a la luna punto porque es que eso no es un objetivo él estableció claramente en un límite de tiempo cuál era la acción era ir que el hombre fuera la luna y volviera no volviera muerto sino que volviera vivo y él lo estableció claramente y lo mejor de todo es que como había un objetivo tan claro fue posible lograrlo y en 1969 tuvo realmente Estados Unidos ese placer de declarar al mundo que puso un hombre en la tierra y lo trajo nuevamente vivo perdón en la luna y lo trajo vivo a la tierra cierto al revés lo segundo que también me llamó mucho la atención es otra frase que también define el tema de la motivación que tenía Estados Unidos en ese tiempo y él decía algo como no pregunte qué puede hacer el país por usted sino qué puede hacer usted por su país y eso me dejó pensando mucho porque claramente eso revolucionó a las personas y dijo claro el país no está para servir yo estoy para servir y a mí me dejó pensando eso y un poco también tratando de pensar en el desafío que tiene la iglesia en Dallas es que muchas veces pensamos qué puede hacer la iglesia por nosotros y estamos ahí venga voy a la iglesia qué puede decir el pastor para mí venga voy a llamar a mi líder para ver qué me puede decir en esta situación o qué puede hacer la iglesia por mí pero a veces sería interesante bueno qué puedo hacer yo por mi iglesia y tener un pensamiento tal vez como el que tenía John F. Kennedy y esto me hizo también reflexionar acerca la semana pasada tuvimos nuestra reunión de líderes y fue impresionante nosotros estábamos contando y yo no sé si ustedes lo saben en esta iglesia somos 4.600 líderes es impresionante ver este lugar lleno de solo servidores personas que han creído en el proceso de la iglesia y hoy en día están sirviéndolos a ustedes porque ustedes tal vez no los ven tal vez no les agradecen tal vez lo único que es exigirles venga atiéndame ayúdeme pero ustedes no ven que realmente estas personas están realmente al servicio de ustedes ahora son 4.600 es un gran número pero pero frente a 23.000 nos deja pensando que hay una gran cantidad de personas que podrían hacerse esta pregunta qué puedo yo hacer por mi iglesia y yo creo que eso es parte del propósito que Dios quiere para todos nosotros que nosotros estemos haciéndonos esa pregunta qué puedo yo hacer por mi iglesia porque inmediatamente usted hace esa pregunta usted está cambiando de posición y Dios está diciendo ok esta persona está pensando como me gusta a mí que piensen y tal vez el tema de prosperidad va a cambiar y yo les puedo decir que hay muchos testimonios de personas servidores que hay acá porque los he oído de primera mano donde me dicen Juan Pablo yo llegué a la iglesia yo creí en los procesos y cuando yo pensé a servir Dios me empezó a bendecir de una manera impresionante yo venía quebrado yo venía con deudas yo venía con mi matrimonio acabado hoy en día tengo mi matrimonio otra vez al día tengo un matrimonio espectacular Dios me dio una nueva empresa Dios otra vez me ha llevado lugar y es impresionante lo que hace Dios eso pasó en mi vida yo también decidí un día creerle a Dios yo estaba antes de venir a trabajar en la iglesia yo llevo ya voy a cumplir 12 años trabajando en la iglesia antes de trabajar en la iglesia yo estaba de vicepresidente ejecutivo en una empresa financiera y ya me iban estaba encargado y ya me iban a poner en propiedad y ese fue el momento donde el pastor me dice yo lo necesito trabajando en mi iglesia yo lo necesito trabajando para Dios y para mí era impresionante porque yo ya iba a ganar los pesos grandes que me prometían y el pastor me hace como venga y yo se imagina que le diga a usted al pastor difícil situación pero lo mejor era que Dios ya me lo había mostrado yo quería servir en este lugar ahora no era la iglesia que teníamos ahorita el riesgo era dar un paso al aire la verdad es que pues yo llegué acá y a mí no me pagaban eso el pastor no me dijo yo no le voy a pagar lo que le van a pagar allá pero aún así decidí dar el paso y lo mejor y la promesa de Dios siempre para mi vida es ocúpate de mis negocios que yo me ocupo de los tuyos si ven eso Dios realmente está interesado en tener cuidado de ustedes pero ustedes son los que necesitan confiar o todos necesitamos confiar en Él confiar en que Dios realmente quiere que prosperemos simplemente tenemos que entender sus prioridades la verdad es que yo creo que en esta iglesia hay trabajo para todos todos ustedes tienen algo que hacer esta iglesia necesita aún más manos para hacer la obra porque no sólo no estamos contentos con esto ya el pastor ya levantó ese edificio pero no ha terminado de levantar ese y ya estamos levantando otro ¿por qué? porque todavía es más no queremos que se nos acabe la vida sin lograr aún crecer aún más y eso es lo que usted debe tener en el corazón porque esta iglesia debe crecer no porque queramos convertirnos en la iglesia más importante más famosa sino porque Dios tiene algo en el corazón y vayamos por los perdidos abramos espacio para aquellos que necesitan conocer más de Dios sin embargo hay algo que es muy grave y la razón por la cual estoy diciendo todo esto es porque he encontrado que para encontrar la prosperidad de Dios y no la mía hay que cambiar algo nosotros y Dios me dijo a mí hay que decirle a la iglesia que hay que cambiar nuestro estado de necesidad por nuestro estado de disponibilidad es decir ya no más o tienen que llegar a un punto en donde ya no se trate de mí se trata de decir ¿para qué soy bueno? y no es para que usted se presente acá bueno aquí estoy ¿para qué soy bueno? no Dios dime ¿para qué soy bueno yo en el reino? ¿para qué sirvo? muchos de ustedes todavía tienen necesidad si eso está bien pero lamentablemente así como me tocó a mí venir aquí antes de predicar a superar muchas aflicciones muchos de ustedes están viviendo en aflicción y están ahí y todo el tiempo con su necesidad y su necesidad y está bien tenemos líderes y tenemos personas que están interesados en trabajar en su necesidad pero tenemos que también creer que nuestra necesidad va a ser satisfecha para empezar a decirle a Dios necesito cambiar para un estado de disponibilidad yo quiero que tú me uses porque Dios realmente va a tener cuidado de nuestras cosas va a tener cuidado de toda nuestra familia y todas las cosas que Dios nos ha dado pero la verdad es que Dios va a traer y va a tratar de traer aflicción a su vida para que usted esté en ese estado de necesidad permanente pero la verdad tenemos herramientas aquí en esta iglesia se enseña a guerrear aquí se enseña a liberar y a sanar a las personas y usted tiene que hacer ese proceso ese proceso no es como muchos dicen para simplemente conseguir el cartón del líder y que usted ya diga yo soy líder y ya me dejan entrar por una puertica más rápida para que no tenga que hacer cola no eso no es se trata simplemente de que usted realmente esté parado dentro del propósito y el plan de Dios a mí me preocupa el grado de inmersión que tenemos dentro de la cultura del mundo que realmente no nos deja llevar a pensar en esta realidad no nos deja llevar a pensar en el plan perfecto de Dios porque es que a veces las cosas de Dios son como locas y yo no sé si usted Dios me está pidiendo si Dios le está pidiendo eso pero eso parece de locos pero lo está pidiendo Dios ¿sabe por qué le parece de locos? porque hemos estado demasiado inmersos en el mundo y todo lo que no se parece al mundo parece como si fuera de otro planeta pues Dios es de otro planeta realmente y Dios está pidiendo cosas que a veces no nos parecen lógicas y a veces ese es el propósito de Dios pero hay que ser sensible tampoco es que le crea la voz por ahí que me está hablando todo el día que haga no hay que buscar en la palabra que es lo que Dios me está pidiendo para algunos las aflicciones son las deudas para otros es una enfermedad para otros es la falta de trabajo o un trabajo mejor para otros es su familia pero la verdad es que Dios dicen Juan 16.33 en el mundo tendréis aflicción pero Dios dice pero no teman yo he vencido al mundo lamentablemente las aflicciones no se van a ir pero no nos podemos quedar ahí no nos podemos quedar en ese estado de necesidad tenemos que entrar en ese estado de disponibilidad Dios yo quiero ser sano yo quiero superar esta adversidad para que sea usado por ti y en que yo no lo sé puede ser que usted sea una de las columnas financieras de esta iglesia simplemente prosperame Dios para que prospere la iglesia prosperame que me vaya bien para que yo pueda tener tiempo e invertir tiempo en la iglesia usted sabe que nosotros enseñamos y la Biblia dice que la prosperidad está garantizada para los que se siembren en la iglesia entonces deje de luchar deje de luchar con contra que no puedo no tengo tiempo este es el lugar donde usted pertenece este es el lugar donde Dios usted quiere usarlo y si usted realmente como tal vez hace algunos días estaba viendo yo estaba siendo presa del temor y de la aflicción pues tenemos versículos tan espectaculares como Isaías 41 10 y vamos a leerlo y tal vez es un versículo que usted necesita en este momento atesorar en su corazón y necesita repetirlo y dice Dios les dice no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios y Dios si tiene en cuenta su necesidad pero Dios también le está diciendo pero te necesito yo te he dado talentos te he dado capacidades te he dado también un propósito lo único que necesitamos es salir de ese momento mire lo que dice Romanos 8.18 y si le voy a pedir que lo pongan ahí para que todos lo veamos dice sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revela más adelante es decir iglesia el día de mañana es un día mejor que el de hoy tenemos que creer que parados dentro de la protección dentro del lugar donde Dios tiene para nosotros cada día es mejor cada día las cosas van a salir mejor y tenemos que creerle a Dios tenemos que creerle que realmente Él va a coger esas heridas y las va a cocer y a mí me encanta saber cómo Dios cose nuestras heridas porque Dios dice que cose nuestras heridas con un oro con un hilo de oro y eso es espectacular y a veces yo no lo entendía ¿por qué oro? ¿qué tiene que ver el oro? porque es que realmente de tantas heridas y de tantas cosidas empieza a crearse un escudo de oro y ahí es donde Dios empieza realmente a levantarnos como esos verdaderos guerreros como esos verdaderos hombres y mujeres de Dios pero lo mejor es que ese escudo nos sirve para dos cosas uno para protegernos pero otros que eso es la verdadera valor del oro es para reflejar la luz de Dios para que las demás personas conozcan a ese Dios entonces déjese usar por Dios y deje que esas aflicciones sean utilizadas para que Dios construya realmente esa armadura de oro y que usted pueda ser esa persona que refleje lo que Dios quiere para las demás personas para usted y le voy a pedir que en este momento cierre sus ojos porque vamos a orar vamos a orar para que Dios tome en cuenta esa necesidad tome en cuenta la situación porque va a estar pensando pero no para simplemente levantar un espíritu de dolor y que simplemente pobrecito yo usted lo va a hacer simplemente con el único propósito decirle Dios yo decido creer en ti y decido creer que mi necesidad va a pasar que mi aflicción va a pasar y tú la vas a sanar pero tú también quieres que yo dé un paso adelante y salga de mi estado de necesidad para un estado de disponibilidad para que yo pueda ser usado para que yo pueda ser prosperado para que tenga vida abundante pero no la vida abundante que enseña al mundo porque no se trata de millones no se trata de posesiones se trata de estar caminando en la perfecta voluntad de Dios y de pronto si de pronto usted se va a encontrar con la mano poderosa de Dios con la prosperidad de Dios con la abundancia pero ese no es nuestro final ese no es nuestro objetivo nuestro objetivo es llegar y presentarnos delante de Dios como obreros aceptados como obreros que han cumplido la poderosa labor de caminar sobre el plan y el propósito perfecto de Dios Señor y en esta noche en esta tarde Señor te pido que con tu mano sanadora toque Señor el corazón y la vida cada una de las personas que está acá te pido Señor que puedan entender que tú si estás con ellos que tú no te has desaparecido que tú no eres un Dios que estás lejano Señor tú estás aquí con nosotros y tú has prometido Señor llevarte el temor llevarte la angustia llevarte la aflicción pero también Señor aquí hay personas que tienen valor que tienen talento Señor yo te pido que cada uno de ellos Señor sea restaurado y sea sanado Señor con ese hilo de oro que se construya Señor ese escudo que cada uno de ellos sea un fiel reflejo de tu gloria Señor para que las personas conozcan quien es nuestro Dios en quien hemos decidido crecer Señor creer en quien hemos decidido caminar la Biblia dice que Dios es el camino la verdad y la vida y por eso Señor es que tú nos has escogido Señor que tú y la vida que tú das que tú es el camino que tú